El día de hoy te dejo esta deliciosa receta de un omelette de semillas. Muy fácil de hacer y te aseguro que también te va a encantar. En una sartén con poco aceite vamos a agregar unas rodajas de jitomate. Yo simplemente le puse tres, pero puedes agregar todo lo que quieras. Lo vamos a dejar que se fría un poco y ya aparte en un recipiente agregaremos una cucharada de semillas de chía. Y yo aquí puse semillas de ajonjolín o sésamo. Ustedes pueden ponerle las semillas que quieran, las que tengan. También agregaremos tres huevos y una pizquita de sal. Esto es al gusto. Ya que lo tengamos, vamos a revolverlo, que las semillas se integren muy bien, que no queden pegadas en el recipiente. Y miren, aquí ya está y se lo agregaremos a nuestro jitomate. Ya que hemos puesto todo el huevo, vamos a taparlo para que se vaya cociendo por arriba. Puedes ponerlo a fuego bajo o fuego medio. Ya que pasó un minuto, vamos a ir despegando las orillas y que se rompa el huevo. Si no puedes voltearlo con la palita, puedes agarrar un plato. Y miren, aquí ya lo volteé. Lo voy a dejar que se cueza del otro lado por unos 30 segundos. Y lo voy a volver a voltear. Y es el momento de irle poniendo quesito, jamón. Puedes rellenarlo con lo que tú quieras. Esto es opcional. Puedes ponerle espinacas, lo que más te guste. Y ya lo vamos a voltearlo. Lo dejaremos así, en la forma del omelette. Para que se vaya derritiendo el queso. Ya que lo tenemos, es el momento ya de sacarlo. Miren esto. Qué delicia. En serio que les va a gustar. Es un auxilio más para el desayuno, la cena. Y ya está listo. Miren tan solo esto. Por dentro ya el quesito está gratinado. Pueden acompañarlo con una salsita, una ensalada. Yo simplemente me lo voy a desayunar así. Y le voy a agregar unos chilitos en vinagre. Que se me antojó y los tenía ahí en el refri. Y pues ya es el momento de mostrarles cómo queda esto. Huele delicioso. A veces nos aburre desayunar lo mismo. Y esta es otra idea más para que ustedes la preparen. Miren ahí están las semillas. Se ven luego, luego. Y es otra forma de comer saludable. Espero que les haya gustado esta receta. Nos vemos hasta la próxima.